Hola bombones, pichito de luz, te voy a hacer esto para vos Juan Cruz, este problema es el número 3 de los prácticos de palanca del ingreso a la Universidad de Mendoza para medicina, aunque ustedes no lo crean, esta una persona está bien, que esté inclinada así levantando algo, no sé si se ve, bueno acá me han dibujado, obviamente dice que cuando una persona se inclina en la columna vertebral se puede considerar como una palanca rígida apoyada en la espina dorsal y sostenida por los músculos de la espalda, tal como se indica en la figura, encontrar la tensión T en los músculos de la espalda y la reacción R en la articulación A, el peso del tronco del flaco vale 33 kgf y el peso de la cabeza W2 vale 20 kgf y nos dicen que la distancia entre A y C es 2 tercios de AD, o sea de todo el tronco y la distancia entre A y B es 1 medio de AD, ¿bien? bueno lo primero que tenemos que hacer bichito que es lo primero que tenemos que hacer cuando un cuerpo no gira, ¿cuál era la condición? muy bien, que la sumatoria de los momentos es igual a 0 ¿no? es decir que si a este pobre hippie dibujamos ahí el tronco, ¿sí? bueno, acá vamos a poner la articulación A, acá vamos a poner la tensión T, acá vamos a poner el peso de la espalda y acá el pesito de la cabeza que son 20 kgf y 33, ¿ven que este ángulo es 30 el que forma ahí el dibujo? entonces eso es lo que le falta para llegar a 90 por el triángulo rectángulo, o sea que eso sería 60 grados lo mismo va a suceder con el peso de la cabeza, 60 grados ahí, y nos dice el problema que el ángulo que forma la tensión T con la barra, si mal no recuerdo el dibujo, si mal no recuerdo el dibujo este, no es con la barra, pero dime que sí, respetuoso, no es la tensión T es con la horizontal, esos 18 grados no están ahí, si no están ahí en el dibujo, 18 grados hay ahí o sea que si hago una línea acá de 18, ¿ven? yo tengo que necesariamente regalizar ese ángulo primero ¿bien? miren, pues bueno, si este ángulo es de 30 este ángulo de 30 es el mismo que acá porque son alternos internos entre dos paralelas cortados por una transversal si este es 30, es 30 o sea que si este ángulo es 30, todo eso es 30 menos los 18, ¿me quedan? 12, o sea que el ángulo que me interesa son 12 grados para no complicar el dibujo voy a borrar el de 18, voy a borrar el de 30 para que quede todo más bonito entonces voy a decir que la sumatoria de los momentos respecto al punto A tiene que ser igual a cero, ¿cómo nos vemos? bien bueno, eso significa de que el peso de la espalda va a producir un giro así, en el sentido antihorario, ¿ven? el peso de la cabeza también produce un giro antihorario y compensa el músculo de la espalda T para el lado contrario ya sabiendo eso, la cosa es sumamente sencilla gracias por este papelito sucio con el cual me han dado para borrar el pizarro tendríamos entonces esto significa, bueno, que es todo lo que gira para un lado igual a todo lo que gira para el otro y se olvidan de los 5 33 recuerden que son kilogramos fuerza por esa distancia que sería AB que vale AB, un medio de AD o sea que le voy a poner 0,5, eso es un medio por el seno de 60 más la cabecita que son 20 por la distancia que sería 1 por el seno de 60 tendría que ser igual a lo que produce T, ¿bien? voy a poner acá abajo que sería T por la distancia AC que es ese puntito que vale 2 tercios por el seno, en este caso de 12 grados ¿ven? todo esto estaría ahí si eso lo paso ahí viendo me queda que la tensión T que es lo que hace el músculo de la espalda si alguien me saca la cuenta es 33 por 0,5 por el seno de 60 más 0,5 no 0,05 más 20 por 1 por el seno de 60 todo eso dividido abrí paréntesis cuando ponga el dividido 2 tercios por el seno de 12 y eso nos da aproximadamente vamos a bajar esto porque no me lo está viendo la gente y después vienen los haters como siempre que 228 esto me da que la tensión son 228 228 kilogramos fuerza creo que la respuesta decía 229 no sé cuánto cuando fíjate bien ¿cuánto fíjate? sí 3 en 10 ¿la tensión? sí está madre el ejercicio ese es el práctico entonces volvés a hacer la cuenta de 33 por 0,5 por el seno de 60 más 20 por 1 por el seno de 60 3 en 10 kilogramos dividido 2 tercios en el seno de 12 ¿por qué los trabajos en el seno de 12? ¿2,28? ¿sí? bien hacemos un favor porque esta gente comete errores en vez de poner el seno de 12 poné el seno de 18 capaz que han contado los 18 pero es como son médicos los ingenieros los que hacen esto lo vamos a escrachar lo cierto he dicho dale que después se nos va la gente de YouTube si dura mucho el video no se la van capa de 2 minutos y ya llevamos como 5 bien así que lo vamos a dejar en 2,28 se equivocó la facultad ¿qué nos falta averiguar la reacción acá? para averiguar la reacción esa ahí es conveniente ¿qué es conveniente hacer? muy bien esa reacción acá esa R que ando buscando descompóngala en 2 en una horizontal y una vertical y una vez que no tenga las 2 de esa la reacción R que ando buscando sería la raíz cuadrada de la H al cuadrado más la B al cuadrado para eso arman los ejes sistema de eje X y Y y aquí este del I este del E ¿qué fuerzas tengo para abajo? y los 33 que era de la espalda más los 20 en definitiva tengo 53 kilogramos fuerza hacia abajo ¿bien? tengo la reacción B que ando buscando que la voy a poner ahí y después tendría la tensión T esa que nos dio 2,28 ¿no? ahí sí tengo que considerar el ángulo de 18 grados que me dieron ellos como original ¿estamos? ¿está bien chiquitín? ¿hay alguna otra fuerza más? ninguna sí la horizontal que estaría para entonces como la RX tiene que ser igual a 0 esto significa que todo lo que va para la derecha o sea todas las fuerzas que empujan hacia la izquierda son iguales a todas las que van para la derecha ¿a la izquierda qué tendría? y esta ¿ven? que sería 2,28 por el coseno de 18 2,28 por el coseno de 18 igual a la única estúpida que va a poner la derecha que es H o sea que H vale 2,28 por el coseno de 18 vamos, vamos, vamos vamos, vamos 228 por el coseno de 18 2,16,8 200 vamos a sacar esto porque es un asco no me gusta que se vea eso ¿cuánto me amó? 2,16,8 2,16,8 bueno 217 ¿te parece que lo regalamos? total ya estamos listos ahora nos faltaría averiguar B para eso ¿qué hacemos? que la R y C es igual a 0 es decir que las fuerzas que van para arriba iguales a las que van para abajo ¿sí? ¿qué fuerzas tengo para arriba? y solo B y para abajo tendría los 53 más los 228 por el 0,18 que sería esa que va para abajo que vale 228 por el 0,18 porque es que hay 2 pesos ¿cuánto vale eso, negra? 53 más 228 coma 28 por el 0,18 medio triste también 123,45 123,45 ya teniendo la H y la B decimos entonces para terminar el problemita gordos le voy a dar un raiculito que la reacción R que soporta justamente la articulación ahí sería la raíz cuadrada entonces de 217 al cuadrado más 123,5 por el 0 cuadrado chuchuchun chuchun y eso me daría R 249 con 100 249,7 aproximadamente 250 bueno eso es como se resuelve este problema está 149 ah está 149 149 si esta gente ha sacado un poco mal las cuentas del práctico así que no se hagan problemas pero confía en mi total absoluta y completamente cierto el razonamiento para que el problema esté bien hecho no se aprende de quien no se confía no todo lo que está escrito es verdad ¿sabe? o nunca le han mandado una carta de amor y son todas mentiras a usted si se lo han hecho no te olvides de seguirme en Youtube también tengo un canal de TikTok por si no lo sabías así que dale like compartilo con tus mejores amigos y te quiero chau